Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el tailandés Alex Salbon, porque Alex Salbon quiere volver a la Fórmula 1 en el año 2022 y no descarta dejar la estructura Red Bull y bueno, como sabemos el competidor tailandés se siente preparado y no quiere estar fuera de las pistas de carrera más de un año y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Alex Salbon llegó a la categoría reina del automovilismo mundial en la temporada 2019 de la mano de Red Bull Racing pero solo una temporada después y luego de dos años realmente movidos el tailandés se quedó sin un asiento titular para la actual temporada 2021, algo que quiere recuperar de cara al año siguiente o sea 2022, bueno, la salida de Daniel Richardo del equipo Red Bull le abrió la puerta al equipo de las bebidas energéticas a Pierre Gasly dejando un hueco en toro roso del cual se vio beneficiado el mismísimo Albon pero lo que nadie esperaba era que el tailandés intercambiase su asiento con el francés luego de 12 carreras en la máxima categoría bueno, luego de una buena temporada bueno, luego de una buena parte de la temporada 2019 Albon tuvo la oportunidad de completar un año entero junto al equipo austriaco pero su resultado no convencieron al equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes y fue por eso que decidieron fichar a Sergio Pérez para 2021 dejando así al tailandés sin ningún asiento titular lo peor que le puede pasar a un piloto de Fórmula 1 bueno, ahora trabajando desde la fábrica de Red Bull donde está obviamente Milton Keynes Albon tiene muy claro que su objetivo es regresar a los circuitos de cara a 2022 y esto fue lo que él dijo no soy mayor pero la Fórmula 1 se mueve con relativa rapidez más de un año después de estar fuera el coche se vuelve difícil de pilotar eso es lo que hizo Esteban Ocon y Fernando Alonso es un ejemplo diferente pero Fernando, Fernando bueno una vez dichas estas declaraciones el tailandés reconoció que no tendría ningún problema en abandonar la escuadra austriaca y esto también dijo este año parece que de momento está todo un poco estancado si no hay asiento disponible aquí en Red Bull hay algunos equipos con los que si hay posibilidades solo es cuestión de esperar y ver qué pasa bueno, y por último Albon también dijo que no cree que Red Bull tuviese problemas para dejarlo salir y esto fue lo que él dijo todos han sido amables conmigo Red Bull ya sea Helmut Marco o Christian Horner estoy seguro de que si se me presenta alguna oportunidad estarían dispuestos a ayudarme y apoyarme mi principal objetivo es la Fórmula 1 tenemos que ver si hay un hueco y ya veremos y con esto me despido adiós, comifuera, chao la Fórmula 1 ¡Gracias!